Y hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Gears 5, en esta ocasión continuamos con las clases, hoy toca la clase infiltrador cuyas habilidades antes pertenecían a la buena Kate Diaz Y pues al igual que las anteriores mencionarles que para que ustedes desbloqueen todas sus habilidades o cartas basta con que lleguen a nivel 16 y a nivel 20 ustedes obtienen el skin de la Nashor de Veneno Heroica Muy bien entonces ahora si vamos a empezar Hoy toca empezar con la habilidad definitiva camuflaje, te vuelves invisible entre todos los enemigos entonces pues yo en un video de analizando habilidades tengo pues comprobando que sea efectivamente contra todos Entonces pues aquí rápidamente cuando ustedes son invisibles pueden ejecutar a los enemigos como están viendo ahí Y pues nada más eso van a ver ahí porque no me duró mucho la habilidad Pero bueno pasamos a la siguiente habilidad que sería baterías de camuflaje que aumenta la duración del camuflaje o de la habilidad definitiva en 60% Entonces ahí les puse el contador normal a un lado para que lo vean Y pues aquí si pude hacer lo que quería hacer que era tomar como escudo de carne a un enemigo Entonces pues nada eso es las cosas que ustedes pueden hacer también pueden tirar el navajazo ¿verdad? Porque pues esta habilidad conlleva la pasiva pero primero vamos a ver lo siguiente que es la habilidad llamada cadena Que extiende la habilidad por matar enemigos durante pues la habilidad ¿verdad? Pero no es nada más matarlos como aquí miren yo mate a ese con cuchillazo y no se extendió Solamente son las ejecuciones como ese enemigo Si lo tomas como escudo de carne tampoco la extiende Entonces para que ustedes lo tomen en cuenta que solamente son las ejecuciones No vale matarlos con navajazo ni tomarlos como escudos de carne Antes si lo hacía pero ya no Muy bien entonces ahora si vamos con la habilidad pasiva La habilidad pasiva dice que cuando tú sales del camuflaje aumenta el daño balístico Solamente el balístico en por 10 Entonces ya sabemos que la marxa hace un daño de 900 por tiro a la cabeza Sin recarga activa Entonces pues por multiplicación ¿verdad? de por 10 Con la habilidad pasiva Nosotros tendríamos que hacer un daño de 9000 con la marxa ¿verdad? Entonces pues vamos a verlo Para esto pues primero tenemos que activar la habilidad del camuflaje y ahí está Entonces vamos a darle a ese enemigo para que ustedes vean que efectivamente El daño se aumentó en por 10 y ahora tenemos un daño de 9000 Bueno antes de pasar a la siguiente habilidad pues necesitamos un clip previo Y pues vean que yo traigo la nasher en la mano La escopeta Y hago bajas y pues no pasa nada ¿verdad? Nada más son las bajas Porque pues vamos a ver la habilidad que se llama segador Las bajas con escopeta te dan 50% de estimulante Ahí puse el clip acelerado pues para que no dure mucho el video Y pues vean que yo no importa como haga la baja No importa si los mato con disparo de la nasher Si los ejecuto O incluso cuando las fortificaciones pues matan a los enemigos Yo tengo estimulante por traer una escopeta en la mano Ya sea la nasher o la trituradora Como vieron o están viendo en el clip ¿verdad? Entonces pues ese era todo el dato Y pues ahora si vamos con lo siguiente También para poner en modo ordish a los enemigos Muy bien entonces ahora pasamos al clip previo para ver el daño de la nasher Ya sabemos que es de 3000 lo hemos visto en otras clases Entonces pues ahí está Esperemos si se note ¿verdad? 3000 de daño porque tenemos una carta Que se llama nasher personalizada Que aumenta el daño en 30% Entonces nosotros tendríamos que hacer un daño De 3900 pero otra vez 3899 Pura fascia con The Collision Le encanta hacer quedar mal a uno Nunca queda bien uno aquí con ellos Muy bien entonces sin habilidades Vamos a comprar una trituradora en la Digo en el fabricante Y pues vean que su munición es de 20 balas ¿verdad? Entonces tenemos la carta capacidad de munición de la trituradora Casi me trabo Que aumenta las balas Entonces ahora vamos a tener un total de 27 balas o municiones de la trituradora Y pues ya que andamos ahí en el fabricante pues compramos granadas y pues para que ustedes vean ya saben que el daño Pues casi me deja muerto o prácticamente muerto ¿verdad? Me deja a toque Porque tenemos una habilidad que reduce los daños de explosivos Se llama determinación Entonces ahora pues nos tiene que bajar O dejar menos tocado ¿verdad? La explosión de la granada Es para todo tipo de explosivos Y pues ahí la mostramos ¿verdad? Para lo siguiente pues vean el tamaño normal de la barra de recarga activa De las escopetas Es decir de la nasher y la trituradora Porque tenemos una habilidad que hace que se hagan más grandes estas ventanas de recarga activa Y se llama cargadores veloces de escopeta Que aumenta el daño en 220% Entonces miren como está la barra de recarga activa Bastante grande como para no fallar Y pues nada ¿verdad? Funciona con ambas con nasher y trituradora Pasamos a la siguiente O el siguiente clip previo Es que vean que cuando yo tomo energía Pues no pasa nada ¿verdad? Entonces ahí estamos tomando la energía Y ahora con la habilidad descarga curativa Nos vamos a curar 90% de la salud Cuando tomemos o agarremos energía Entonces vamos a dejar que nos hagan más daño Y pues vean que en cuanto tomo la energía Nos curamos rápidamente Entonces pues es como la del nómada Pero podemos hacerlo O podemos mejorar esta habilidad con esta clase Porque bueno Clip previo La energía pues ahí está ¿verdad? No pasa nada Tenemos que pues tocarla para agarrarla ¿verdad? Entonces pues puede ser un problema Pero no si nos llevamos la habilidad que se llama largo alcance Que aumenta el radio para nosotros agarrar energía O sea como un imán en 600% Entonces vean que ahora pues tomo la energía de lejos Entonces pues puede combinar con la habilidad anterior Esta carta o esta habilidad Bueno este es el clip previo Quiero que vean el retroceso de la trituradora Tanto apuntando Como a ciegas Porque tenemos una habilidad que supuestamente reduce el retroceso De la trituradora ¿verdad? Creo que hasta así se llama la habilidad A ver ahorita que salga lo vemos Pon la producción por favor Gracias producción Se llama culata de trituradora Reduce el retroceso en 95% Entonces pues yo no sentí diferencia Además pues es una habilidad que no creo que me lleve Pero bueno Tenemos que mostrarla ¿verdad? Entonces si ustedes ven diferencia pues Excelente brothers Yo no sentí mucha diferencia que digamos Creo que la sentí más cuando disparo a ciegas la diferencia Entonces yo había sacado el clip nada más apuntando Y pues tuve que hacerlo a ciegas En fin Vamos con lo siguiente y otra vez pues Clip previo ¿verdad? Y pues es que vean El daño de la trituradora Ya me trabé bien cabrón El daño de la nashel O sea no hacen nada O sea si yo les disparo a los enemigos Pues no hacen nada Porque pues no traemos habilidades Entonces pues igual con la trituradora Porque pues también es una escopeta Porque la habilidad que vamos a ver Es para escopetas La habilidad se llama laceración Dice que los impactos de escopeta En un radio de 5 metros Causan daño por sangrado Entonces ahí estamos con la nashel Vean Como sangran ahora Pero pues yo veo que sangran muy poquito No sé qué onda Y vean de dónde le di Este sí sangra pues más Y pues también que vean Que con el sangrado O con ese sangrado Nosotros obtenemos Pues también el estimulante Por la carta cegador Entonces Pues nada verdad Ahí está el sangrado Recuerden que tiene que ser En un radio de 5 metros Ahí por eso le tiro a veces de lejos Para que vean que no pasa nada Cuando le tiro de lejos Y pues pueden aprovechar Ustedes su habilidad definitiva Con este sangrado Para hacer un buen sangrado ¿Verdad? Ahí está Y pues Yo creo que ya nada ¿Verdad? Vamos a pasar Al siguiente Que sería El clip previo Igual Con el sangrado De las escopetas Vean que no pasa nada Cuando yo le pego Un enemigo Que está sangrando No No pasa nada ¿Verdad? Ya vimos Ahí pues Yo quería Sacar la La nashel Según yo Pero no la traía Entonces tuve que ir por Tuve que ir por ella Al fabricante Porque se me olvidó Pero Igual no quería hacer cortes Para que vean Que todo está En el mismo clip Porque pues Ya ven que la carta De laceración Es para escopetas Hasta un lagazo De ahí Miren nomás Pura fascia Producciones Eso Producciones Seña que tengo Pinche internet Del noveno mundo Cabrón Que bonito Entonces ahora Si vamos a hacerle Lo mismo A ese pisoteador Con el Ahora con la nashel Ya lo hicimos Con la trituradora Pues no pasa nada ¿Verdad? Simplemente Pues se sigue Se sigue aumentando El daño Porque con la Carta Resonancia De sangre Dice que le vamos a hacer Un 160% Más daño A enemigos Que estén sangrando Entonces Pues se va a potenciar Bastante ¿Verdad? Las El daño Miren El segundo golpe Baja bastante Y ahora si no No te salvaste De mi viejo Entonces vamos a hacer Lo mismo Ahora con la trituradora Para pues que ustedes Vean que es con Ambas escopetas Muy bien Entonces Ahora si vamos Con baterías De estimulante Rápidamente Vamos a poner Los dos Pues el estimulante Normal ¿Verdad? Por eso Es que directamente Nos pasamos a esa habilidad Se me ocurrió Lo mismo Que con la otra clase O clase pasada Creo que fue El arquitecto De ponerlos En la nube De veneno Unos sin habilidades Y otros con habilidades Y pues les dejé Un poquito más Para que vean Que pues ya estaba A tope O sea Ya estaba lleno De estimulante Y ya no podía Agarrar más Entonces Pues yo sé Que el Estimulante El clip De estimulante Normal Empezó a recibir Daño antes Pero Pues Como la de Baterías De estimulante Es de Doscientos Treinta Por ciento Más De estimulante Realmente Tiene que haber Una gran diferencia Entonces Por eso No me No traté De sincronizarlos Porque si hay una Si hay una Diferencia Clara ¿Verdad? Entonces Pues nada ¿Verdad? Si Si sienten Que estuvo mal Pues ahí me lo dicen Le faché Y una disculpa Pero bueno Vamos a dejar Que nos termine De quitar El estimulante Y pues Ahora si Pasamos a otra Carta de estimulante No aumenta La capacidad Del estimulante Pero reduce El daño Mientras tu Tienes Estimulante Entonces La habilidad Se llama Estimulante Mejorado Entonces Pues igual Mismo caso A la izquierda Del clip Con la habilidad Que es el Estimulante Mejorado Y pues el mismo Clip para Estimulante Normal Entonces Otra vez Pasó lo mismo ¿Verdad? El de estimulante Normal empezó A recibir daño Primero Pero Les repito Como vi que La diferencia Era muy Era muy amplia Pues no Opté por no Sincronizarlos Entonces Pues para que vieran Que Que Estábamos Con el estimulante Igual al máximo Pues le dije Otra vez Ahí tomando Cajitas de estimulante Entonces vean Que ya se le quitó Y pues Creo que este Dura un poquito Menos Que el anterior El de baterías De estimulante Pero pues Ustedes Pueden combinar Estas dos cartas O sea Pueden llevar Baterías de estimulante Y estimulante Mejorado Para que el estimulante Pues les dure Muchísimo Entonces Pues esto yo lo hago En escape De hecho A veces en horda No es mi combinación Favorita en horda Esa Pero en escape Si uso mucho Esa combinación Entonces Pues creo que ya Ya estamos llegando Al final Ya nada más Nos faltan Los impulsos De puntuación Pero pues eso ya sabemos Estamos en Dificultad principiante Entonces vamos a obtener 500 puntos Y 60 segundos Para nuestro marcador Y con los dos Impulsos de puntuación Que en esta clase Si los tengo al 6 Pues vamos a obtener Creo que 750 Algo así ¿Verdad? Y 91 segundos Para nuestro marcador De escape Ahora bien Sobre los perks O sobre las ventajas De esta clase Creo que aquí Realmente depende De cada quien En mi caso Como me gusta Llevarme las cartas Del camuflaje Y pasarme toda La oleada oculta Yo me mejoro Primero el perk De velocidad De movimiento Para estar toda La oleada oculta Y ejecutar rápido A todos Pero pues se pueden Comprar el daño El daño De escopetas Que afecta A las dos escopetas A la trituradora Y a la nasher Y el perk De salud Al último Yo les recomendaría El de Regeneración Pues porque Ustedes se curan Automáticamente Con la carta Segador Bien Entonces Lo que les decía Del camuflaje Es que Ningún enemigo Te detecta Cuando estás Invisible Pero pues pueden Llegar a voltear Como vieron Con este Su arma Que como que Si sabía Para que lado Me encontraba Y otra cosa Sería Que ustedes Pues solamente Son invisibles No son Inmunes al daño Entonces ahí van a ver Como me matan Porque pues me pisó El desgraciado Y lo último Sería Que su habilidad Definitiva Se recarga Más rápido Entre más daño Haga Pues aquí vieron Con esa matriarca En cuanto le aventé La habilidad Y ya tengo Otra vez A la mitad O más de la mitad El contador De la definitiva Y pues han sido Todas las habilidades Aquí pues Rápidamente Les muestro Que cartas Me llevo Para Horda Y para Escape Creo que Siempre son las mismas Siete habilidades Que me llevo Para las dos Entonces pues Normalmente Esas me llevo Y pues Nada Creo que ha sido Todo De mi parte Muchísimas gracias Por haber visto El video Nos vemos en el siguiente Si gustan Vámonas